Bueno, 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 aquí está mi rompecabezas. Ya estoy casi por terminarlo. La verdad que me ayudó mucho mi cuñado. Él le quiso varias partes de estas que yo no encontraba porque pues siempre... Me falta aquí, aquí me falta aquí y aquí y me falta aquí. Vean, a esta parte me falta esto. Así que estoy a punto de terminar. Ahí está, miren. Este es un Pokémon. Es para mi hijo Carlos que él me hizo un desafío. Me dijo, papá, quiero este y quiero que me lo haga. Quiero que me lo arme. Y él me dijo que estaba muy difícil y que a ver si lo terminaba. Exactamente dos semanas. En dos semanas lo terminé, son dos mil piezas. En dos semanas, pero no crean que todo el día, ni todos los días de trabajo. Yo trabajo, salgo de trabajar a veces a las seis, seis y media. Y llego, como, me da mi esposa de comer. Y luego me pongo un rato. De las siete, seis y media, siete. Me pongo en más una hora porque a las ocho tengo... Tenemos que hacer mi esposa y yo oración. Nos ponemos a ahorrar y ya esté a las ocho. Y ya a veces regreso hasta las nueve. Le pongo media hora más. Pero que así me ayuda más mi cuñado. A ver si llega a trabajar lo mismo, hace lo mismo que yo. Pero él no ora. Él se dedica a estar más en el rompecabezas. Pero bueno, en cuanto termine, les muestro el siguiente video. ¿Está bien? Este es mi rompecabezas. Que no es para mí, es para mi hijo Carlos. Pero bueno, aquí está, miren. Es muy bonito, la verdad me gustó mucho. ¿Por qué era un desafío? Por esto, miren. Este y este es el mismo color. Y aquí está otro. Son uno, dos y tres. Y para encontrar las piezas está muy complicado. Este también. Uno, dos. Y aquí está el otro. Tres. Está complicado, complicado por cuatro piezas. Este también está solito, pero miren este. Es uno, dos. Y aquí está el otro. Tres. Miren este. Uno, dos. Tres. Y aquí está otro. Cuatro. Pero eso me hizo muy complicado este, porque son. Aquí en este. Ven. Aquí está este. Y aquí también va a ser otro. Aquí este va a ser igual que este. En eso estoy. Esto es lo mismo. Uno, dos. Y aquí está otro. Tres. Ven. Todo esto se me hizo. Pero se me hizo como. Aquí está igual. Uno. Me falta uno igual que este que va aquí. Y aquí está otro. O sea que sí. Muy, muy complicado. Esto es lo mismo que está uno. Aquí está otro. Y aquí está otro. Pero bueno. Ya estoy a punto de terminar. Solamente me faltan unas pocas piezas aquí, como les repito. Y allá. Y se termina. Y al rato. En cuanto termine este. Rube de cabezas. Se lo mostraré. Saludos a todos mis suscriptores. Y un abrazo. Saludos. Saludos. Saludos a todos.